Sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte que síamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Chiquirines de All Christian, categoría M13 Ellos me dicen M13, yo contesto M13 Bueno, chiquirines, ¿cómo estás para hoy? Pará, ¿vos sos así de alto o estás ahí arriba? Yo sí, soy de alto, sí Ah, sos medio alto ¿Ya jugaron hoy? Sí, ya jugamos contra Polio Ganaron Bueno, ¿ahora cómo sigue la etapa? Jugamos contra tres goles y creo que si ganamos pasamos para la de oro Uy, y si va la de oro, mañana en el colegio nos reciben como que somos los fenómenos En el liceo ya, liceo Sí, sí Nos reciben, nos ponen una alfombra roja y somos los campeones, ¿no? Sí, y todos aplaudiendo y todos ¿Sí? ¿Te reciben así? Sí, además le ganamos a Polo en las semifinales de verdad ¿Y estaba difícil, Polo? ¿Ayer? Sí Estaba bravo ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Hazlo gol! Vamos arriba, liceo, gracias Tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importa, da lo mismo Categoría M13, ahora estamos con el liceo francés Bueno, chiquirines, ¿cómo están? Bien ¿Por qué no tenés la camiseta? ¿Qué te pasó? ¿Te olvidaste? Sí, el profesor dijo que nos la iba a dar y no la trajo ¿Te olvidó el profesor? ¿Lo mandamos en cara? Nacho Sí, Nacho, Nacho, ya le mandó el nombre y ya lo mató Y acá sí, trajimos la remera, cumplimos Sí ¿O la tenía que traer Nacho también? No, no Ah, por eso, por eso vino la remera Lo mandaron preso a Nacho, pobre Nacho El número 31, ¿por algo en especial o por qué te lo dieron? Eh, no No, él mira la cámara, él está nervioso ¿La novia te está mirando ahora? No, no ¿No hay novia? No Bueno, vamos a conseguir ahora, pasamos el Facebook acá por abajo del amigo Y sale Un, dos, tres Diez, dos, tres Adiós Que decirte, al oído, mentiras o verdades, que no importa, da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy así, no puedo dormir Es el día en que te conocí Sigo sin saber nada de vos en este incendio Sigo sin saber nada de vos en este incendio Rápido